Como siempre, seguimos subiendo el nivel de dificultad. En el ejercicio número 3, pueden ver integral x más la raíz del seno inverso de 3x sobre raíz de 1 menos x, menos 9x al cuadrado, por dx. Si se dan cuenta, en esta oportunidad tú dices, bueno, pero ahí está el seno inverso, o el arco seno, podemos llamarlo u, pero resulta que hay una x que está sumando al lado. Y, si recuerdan, no pueden llamar u, sino pueden transformar todo. Para este tipo de casos, se recomienda separar en dos integrales. Es una trampa. Entonces tendremos una integral hebraica y una integral de trigonométrica inversa realmente. Para que lo vean mejor. La x sobre la raíz y la raíz del seno inverso sobre la raíz. En el siguiente paso. Abrimos paréntesis. 3x sobre raíz de 1 menos 9x al cuadrado más la raíz del seno inverso sobre la raíz de 1 menos 9x al cuadrado, por dx. Vamos a separar en dos integrales. Tendremos lo siguiente. Primera integral. Separando la primera integral, el x, por supuesto cual de x, vamos a colocarlo en rojo. Y abajo, raíz de 1 menos 9x al cuadrado, en azul. Porque esa integral hebraica, que ya estamos acostumbrados porque se explicó al principio del curso, se va a llamar u a la raíz. Y la derivada va a dar ese x de x sin problema, porque abajo está x al cuadrado. Seguimos en la siguiente integral, que da justamente la que estamos estudiando en este momento. Raíz del seno inverso, arco seno, sobre la raíz de 1 menos 9x al cuadrado. Ya la raíz del seno inverso se sabe que es azul, porque esa la que vamos a llamar u. Y esperamos que la derivada sea lo de abajo. Que si ya recuerdas un poco la forma de la derivada del seno inverso, sabrás que sí es esa. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer dos cambios de variables simultáneos. Primer cambio de variable. u es igual a la raíz de 1 menos 9x al cuadrado. Elevamos al cuadrado a ambos lados de la igualdad, que da u al cuadrado igual a 1 menos 9x al cuadrado. Derivamos el lado izquierdo, 2u de u. Derivamos el lado derecho, el 1 es 0, baja el 2 por 9, menos 18x de x. El menos lo pasan al lado izquierdo, el 18 es dividido y el siguiente paso queda menos 2 sobre 18, u de u, x de x. Simplificamos el 2 con el 18, queda menos 1 noveno, u de u, x de x. Como pueden ver, este cambio es de la primera integral, que es totalmente alebraica. Vamos con el segundo cambio de variable de la segunda integral. Pero vamos a utilizar otra letra, por supuesto no podemos usar u porque se van a confundir. Usamos z, o la letra de su preferencia. Z es igual a la raíz del seno inverso. Elevamos al cuadrado a ambos lados, z al cuadrado es igual al seno inverso. Derivamos 2z por dz, derivada del seno inverso es la derivada del ángulo entre 1 menos el ángulo al cuadrado por dx. Esa es una forma más rápida de hacerlo. La derivada de 3x es 3. Ya, 1 menos 3x todo al cuadrado es 9x al cuadrado por dx. Y el 3, que está en el numerador, pasa a dividir y es 2 tercios, z por dz. Y de la derecha es de x sobre la raíz. Y entra en rojo ya. Ya podemos entonces, con los dos cambios, reemplazar automáticamente. Como ven, ya el ejercicio va a quedar hebraico y va a ser más fácil. Aquí era separar, el secreto era separar en dos fracciones. Así tienen otro caso adicional muy importante. Ahora vamos con las integrales. Primera integral, menos 1 noveno, la primera integral, el primer cambio que es con u. Arriba el x de x, u de u en rojo y abajo la raíz en azul como siempre. Eso va a cancelar. Más, 2 tercios integral, la raíz del seno inverso es z. Y todo el de x con el denominador es z de z. Eliminamos el u con el u de la primera integral. Pasamos al siguiente paso. Menos 1 noveno, integral de u, más 2 tercios, integral de z cuadrado por dz. La primera integral quedará, menos 1 noveno, u, más 2 tercios, z al cubo sobre 3, más c. Nada del otro mundo. Respuesta definitiva será, menos 1 noveno, la raíz, porque u es la raíz solamente, más 2 novenos, porque 3 por 3 es 9, la raíz pero al cubo, más c. Recuerden que u es la primera raíz y z es la otra raíz, cuidado, no se confundan. Y aquí tenemos un ejercicio con doble cambio variable pero simultáneo. Ahora vamos con el ejercicio número 4. Bastante similar. O sea que ya se imaginarán que podemos aplicar en este ejercicio. Integral x más la raíz de la tangente inversa de 2x sobre 1 más 4x cuadrado por dx. Les invito a que si quieren hacerlo pongan pausa en el video y hagan el mismo proceso. Espero que te haya ido muy bien. Vamos con la integral. Separamos en dos fracciones, misma técnica. Siguiente paso, paréntesis, x sobre el denominador, más la raíz del arco tangente o tangente inversa sobre el mismo denominador. Por dx. Vamos a separar en dos integrales. En la primera, x, el dx en rojo, sobre el denominador en azul, más integral de la raíz de la tangente inversa en azul, porque ahí vamos a llamar u, y todos los demás denominadores de x en rojo. Vamos a hacer entonces dos cambios de variables simultáneos. En la primera integral llamamos u a todo el denominador, u igual a 1 más 4x cuadrado. Derivamos. La derivada de u es de u. El 1 es 0. La derivada de 4x cuadrado es 8x por dx. Y el 8 lo pueden pasar a dividir en el siguiente paso, un octavo, en rojo, de u, x, dx. Ya listo para el cambio de variables de la primera integral. Pero vamos ahora a hacer el segundo cambio, para trabajar en paralelo y simultáneamente. Z es igual a la raíz. Elevamos al cuadrado de un volado de la igualdad. Z al cuadrado es igual a tangente inversa de 2x, o arco tangente. Derivamos 2z por dz. La derivada de la tangente inversa es derivada del ángulo, que es 2, sobre 1 más el ángulo al cuadrado por dx. Recuerden que esa derivada no tiene raíz. El 2 y el 2 pueden cancelar. Nos queda z de z en rojo. Y 1 sobre 1 más 4x cuadrado por dx. Ya listo, ahora vamos a las integrales. Ya lo que viene es bastante sencillo. La integral de la izquierda de la primera será un octavo, todo arriba de u, sobre u, que es solamente el denominador. Y la segunda, la raíz de tangente inversa es z, y todo lo demás es z de z. Tendremos entonces, un octavo integral de u sobre u, más la integral de z al cuadrado por dx. No hice mucho, solamente multipliqué z por z. Ahora vamos a integrar. Un octavo de logaritmo natural de u, recuerden que esa integral es logaritmo natural directo. Y la otra, una algebraica, como siempre, se le suma 1 y se divide z al cubo sobre 3 más z. Cambiamos u y z respectivamente. Respuesta definitiva. Un octavo logaritmo de u, que es todo el 1 más 4x cuadrado, más z, que es la raíz de la tangente inversa al cubo sobre 3 más z. Hasta aquí el ejercicio número 4. Los espero para el próximo problema.